La Reina María I de Inglaterra fue conocida por su amor por las joyas y los objetos preciosos. Una de las piezas más valiosas de su colección era una perla excepcionalmente grande y hermosa, conocida como la Perla de la Reina Mary. Sin embargo, esta joya única fue robada en el siglo XVII y desapareció durante muchos años. En este video, exploraremos la fascinante historia detrás del robo y la recuperación de la Perla de la Reina María. La Perla de la Reina María I fue descubierta en el siglo XVI en las aguas del Golfo Pérsico. Después de pasar por varias manos, finalmente llegó a la colección personal de la Reina Mary. La Perla era excepcionalmente grande, con un peso de alrededor de 120 gramos, lo que la hacía una de las más grandes conocidas en el mundo en ese momento. La joya se convirtió en una de las piezas más preciadas de la colección de la reina. En 1665, durante el reinado de Carlos II de Inglaterra, la Perla de la Reina María fue robada del Palacio de Whitehall. Se cree que el robo fue cometido por un hombre llamado Thomas Blood, quien logró infiltrarse en el palacio haciéndose pasar por un clérigo. Blood y sus cómplices cortaron la Perla de la Corona que sostenía la joya y la reemplazaron con una réplica. Afortunadamente, Blood fue capturado poco después del robo y la Perla fue recuperada. Después de ser capturado, Thomas Blood fue llevado ante el rey Carlos II. En lugar de ser castigado, el rey quedó impresionado por la audacia de Blood y lo perdonó. En cambio, Carlos II le otorgó una pensión anual y le permitió quedarse en Inglaterra. Se cree que la Perla de la Reina María fue devuelta a la colección real poco después del robo y que permaneció allí hasta el final de la monarquía en 1649.